Plaquetas altas, significado, causas, tipos y todo lo que debes saber. Un resultado de plaquetas altas puede ser alarmante para cualquiera, especialmente si no conoces el significado de esto. No te preocupes, a continuación aprenderás todo lo que debes saber sobre las plaquetas altas y cuándo representan un peligro para tu salud. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, son en realidad pequeños fragmentos de unas células muy grandes, conocidas como megacariocitos. Ellas se originan en la médula ósea y se transforman en plaquetas gracias a un factor humoral conocido como trombopoyetina, el cual estimula la producción de plaquetas. Ahora bien, las plaquetas circulan a través de nuestro torrente sanguíneo, o también pueden encontrarse almacenadas en el vaso. Ellas se encargan de coagular la sangre una vez que se ha producido una herida, mientras que también atraen otros factores que estimulan la cicatrización o reparación del tejido dañado. Es decir, las plaquetas se encargan de frenar el sangrado luego de que te haces una herida o después de cualquier traumatismo. Sin ellas, perderíamos muchísima sangre, y hasta la herida más superficial representaría una amenaza para la vida. Naturalmente, al ver lo buenas que son, podríamos pensar erróneamente que tener demasiadas plaquetas es bueno. Sin embargo, esto no es tan cierto, y aunque cada organismo reacciona diferente a los mismos estímulos, las plaquetas elevadas pueden ser un signo de otros problemas de salud, y en ocasiones pueden representar un riesgo. Además, el exceso de plaquetas en sangre, parte de otros riesgos de salud, refleja algún tipo de patología que es importante atender. Diversas investigaciones han coincidido que los valores normales de las plaquetas son entre 140.000 a 440.000 plaquetas por microlitro de sangre. Cuando tenemos los niveles de plaquetas mayores a 450.000 plaquetas por microlitro de sangre, se considera que tenemos las plaquetas elevadas. Este estado recibe el nombre de trombocitosis. Causas de plaquetas altas Las causas son diversas, aunque por lo general la mayoría de ellas son transitorias y benignas. Las causas más comunes son las siguientes. Número 1. Infecciones Esta es una de las causas más comunes, tanto en niños como en adultos. Esta causa se caracteriza por causar niveles extremadamente altos de plaquetas. Pueden llegar incluso a un millón de plaquetas por cada microlitro de sangre. Esto, en una persona sin otro tipo de enfermedades, puede pasar desapercibido, sin manifestar ningún otro síntoma, salvo los de las mismas infecciones. Sin embargo, personas que tengan riesgo cardiovascular pueden ocasionar que se produzcan coágulos en la sangre y desencadenar manifestaciones tromboembólicas. Se han aislado una variedad de microorganismos de los pacientes con trombocitosis, de causas infecciosas, siendo el microorganismo aislado con mayor frecuencia el Staphylococcus aureus, seguido del Clostridium difficile. Otros microorganismos comunes incluyen Enterococcus, Pseudomonas y Escherichia coli. Una vez que la infección es tratada, también los niveles de plaquetas regresan a la normalidad, al cabo de días o semanas. En algunos casos, las infecciones cuando están iniciando pueden ocasionar que las plaquetas disminuyan por debajo de lo normal y desencadenar un efecto rebote que eleva súbitamente las plaquetas. Número 2. Ausencia de vaso. La trombocitosis ocurre en el 80% de los casos, luego de una intervención de esplenectomía o extracción de vaso, por cualquier causa. Esto parece bastante lógico, si entendemos que el vaso sirve de reservorio para nuestras queridas plaquetas. Sea después de una esplenectomía o simplemente nuestro vaso ha dejado de funcionar como ocurre en la enfermedad de células falciformes. Todas esas plaquetas que debían almacenarse en el vaso, ahora estarán en nuestro torrente sanguíneo, circulando de manera habitual. Esta trombocitosis puede ocurrir inmediatamente después de haberte hecho la esplenectomía y aumenta tu riesgo de formar coágulos de sangre después de la cirugía, aunque se han reportado casos de trombocitosis que se inician muchos años después de la extracción quirúrgica del vaso. Sin embargo, esta complicación parece afectar solo al 5% de las personas que se han sometido a este tipo de intervenciones quirúrgicas. De cualquier forma, si quieres evitar formar parte de este porcentaje, sigue fielmente las instrucciones que tu médico te indique para el postoperatorio. De esta manera podrás disminuir tu riesgo de sufrir complicaciones. Número 3. Trastornos mieloproliferativos. Este tipo de trastornos son procesos crónicos que se caracterizan porque la médula ósea comienza a producir demasiadas células de la sangre. Por supuesto, esto puede ocasionar el aumento de las plaquetas en la sangre, especialmente en la trombocitinemia esencial, en donde la célula que se produce en mayor proporción son los megacariocitos, las células precursoras de las plaquetas. Este tipo de enfermedades ocasionan que la sangre comience a fluir más lento de lo normal, lo que aumenta el riesgo de formar coágulos, que desencadenen problemas tromboembólicos, como trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. En el caso de este tipo de enfermedades, el tratamiento está enfocado en la reducción de la cantidad de plaquetas en sangre y tratar otros factores de riesgo. Número 4. Deficiencia de hierro. Cuando no tomamos el hierro suficiente en nuestra dieta, ocurre un estado conocido como anemia, en la cual nuestro cuerpo no tiene el hierro suficiente para formar la hemoglobina necesaria para transportar el oxígeno a través de nuestra sangre. Ahora bien, recientes estudios han logrado identificar que además de la anemia, la deficiencia de hierro parece afectar el valor normal de las plaquetas, ocasionando un nivel elevado de ellas. No se sabe con exactitud la causa que provoca ese aumento de plaquetas. Se cree que está en relación con la acción aumentada de la eritropoyetina en las personas con déficit de hierro. La eritropoyetina es una hormona secretada en los riñones que estimula la producción de glóbulos rojos y que tiene secuencias en su composición muy parecidas a la trombopoyetina, por lo que podría estimular de forma simultánea una mayor producción de plaquetas. Sin embargo, la elevación plaquetaria es discreta en comparación con otras causas y se resuelve rápidamente con el aporte de hierro adecuado. Así que esta es otra razón para comerte tus vegetales, especialmente aquellos de hojas verdes en conjunto con carnes magras en tu dieta regular, ya que son una rica fuente natural de hierro. Número 5. Procesos inflamatorios. Especialmente aquellos trastornos inflamatorios que ocurren de forma crónica, como por ejemplo, las enfermedades reumatológicas, la enfermedad inflamatoria intestinal o la vasculitis, son capaces de desencadenar niveles elevados de nuestras plaquetas. Esto ocurre debido a la presencia de citocinas, unas proteínas muy pequeñas que funcionan como mensajeros entre las células. Es decir, que una vez que son liberadas por una célula, pueden ocasionar la respuesta de otra célula a distancia. De esta manera, las citocinas, además de regular las respuestas inflamatorias en nuestro cuerpo, son capaces de estimular la producción de nuevas plaquetas. Esto lo hace debido a una citocina especial llamada interleucina 6, que en conjunto con la trombopoyetina, aumenta la producción de plaquetas. Número 6. Cáncer. No es la causa más frecuente de trombocitosis. De hecho, tampoco ocurre en todos los tipos de cánceres. Algunos tumores malignos son capaces de desencadenar un estado conocido como trombocitosis paraneoplásica, que es el aumento de las plaquetas como consecuencia de células cancerígenas. Muchos tipos de cáncer liberan sustancias como citocinas o factores de crecimiento que pueden afectar la producción normal o crecimiento de otras células normales a distancia. Es el caso de las plaquetas cuya producción puede estimularse por esa vía. Esto ocurre, por lo general, en tumores malignos sólidos, como ocurre en el cáncer de pulmón, el cáncer hepático, el cáncer de mama, endometrio y ovarios. También puede ocurrir en los cánceres digestivos y las leucemias. Por lo general, no es necesario administrar ningún tratamiento para este tipo de trombocitosis. Número 7. Anemia hemolítica. No todas las anemias ocurren por deficiencia de hierro. Existe un tipo de anemia que ocurre debido a una fragmentación de los glóbulos rojos. En este tipo de anemia se producen glóbulos rojos tan pequeños que cuando nos hacemos un examen de sangre, la máquina que mide nuestros niveles sanguíneos puede confundirse y contar como plaquetas a estos pequeños glóbulos rojos. Esto se puede identificar a través de un estudio de frotis, de sangre periférica, en el cual se utiliza un portaobjetos con sangre en el microscopio. Esto permite hacer un recuento manual de las plaquetas, en donde se podrá observar los pequeños glóbulos rojos separados de las plaquetas. Número 8. Crioglobulinemia. Este es un trastorno en el cual ocurre la presencia anormal de unas proteínas en la sangre llamadas crioglobulinas. En esta condición, las crioglobulinas se unen cuando se someten a bajas temperaturas, en nuestro cuerpo. Las partes más alejadas, como las manos y los pies, pueden presentar temperaturas inferiores, por lo que en estos lugares las crioglobulinas pueden unirse. Esto da como resultado que la máquina encargada de contar nuestras plaquetas confunde la unión de crioglobulinas como una plaqueta más, por lo tanto arroja un falso resultado de plaquetas elevadas. Esta condición está asociada a procesos inflamatorios, como en la hepatitis C, artritis reumatoide y lupus. Número 9. Hemorragia o deshidratación. Cuando se pierden grandes volúmenes de líquido corporal, es natural pensar que también hemos perdido distintos tipos de células y componentes esenciales en nuestra sangre. Y esto es cierto. Sin embargo, si realizas un examen de sangre para realizar un recuento celular, lo más probable es que todos tus valores aparezcan más elevados de lo que están en realidad. Esto ocurre debido a que tu cuerpo sufre un proceso de hemoconcentración. Es decir, todos los componentes de tu sangre se encuentran disueltos en muy poco líquido, y por lo tanto parece haber más. Es similar a cuando añades una cucharada de azúcar a un recipiente con un litro de agua. El azúcar estará disuelta en mucho más líquido, por lo que al medir la cantidad de azúcar será menor. Si por el contrario mezclas la misma cucharada de azúcar en un solo vaso de agua, aunque es la misma cantidad de azúcar, la concentración será mayor en el vaso. De la misma forma, tus plaquetas parecerán mayor cantidad cuando se miden en un estado de deshidratación, o tras perder grandes volúmenes de líquido, bien sea por una hemorragia o una diarrea profusa. Estas son solo algunas de las causas que pueden ocasionar que tengas niveles elevados de plaquetas en sangre. Sin embargo, si tienes un ligero aumento de tus plaquetas, probablemente no tengas de qué preocuparte. Y bien, a grandes rasgos, existe otra forma de clasificar los tipos de trombocitosis, y de los cuales puedes tener síntomas específicos. Trombocitemia primaria Es la que también se conoce como trombocitemia esencial. Este trastorno es aquel que estimula a la médula ósea a producir grandes cantidades de plaquetas. En este trastorno, la gran cantidad de plaquetas puede comenzar a formar coágulos en la sangre, sin que haya una causa aparente. Estos coágulos son capaces de bloquear repentinamente el flujo de sangre a órganos vitales como el corazón, el cerebro y el hígado, al obstruir las principales arterias de ellos. No se sabe con exactitud qué es lo que causa este trastorno. Existe un tipo de trombocitemia primaria ocasionada por la mutación del gen de trombopoyetina y también de su receptor. Este es un trastorno congénito y hereditario. Sin embargo, quizá no sea suficiente para explicar todas las causas posibles de este tipo de trombocitosis. La buena noticia es que es una condición de salud muy poco frecuente. A menudo se manifiesta con síntomas como dolor de cabeza, desmayos, debilidad, náuseas y mareos, cambios de visión, enrojecimiento en manos y pies acompañado de ardor, latidos u hormigueos. Puede también presentarse dolor de pecho y aumento del tamaño del vaso. Por supuesto, estos síntomas son tan inespecíficos que si tienes algunos de ellos, es mucho más probable que se trate de muchas otras causas antes que esta. Aunque de cualquier modo, solo un médico podrá dar con el diagnóstico. Así que no olvides hacerte un chequeo de salud de forma periódica. Trombocitemia secundaria Es la que también recibe el nombre de trombocitosis reactiva. Básicamente, es la que incluye el resto de las causas por las que puedes tener un nivel elevado de plaquetas. Este grupo reúne tanto las infecciones como los procesos inflamatorios, la extirpación del vaso, entre otros. En este caso, las plaquetas aumentan como consecuencia de otros trastornos. A diferencia de la trombocitemia primaria, este tipo de trombocitosis tiene un riesgo mucho menor de desencadenar complicaciones tromboembólicas. Los síntomas son muy diversos, ya que se manifiestan de acuerdo al trastorno que esté ocasionando el aumento de las plaquetas. No obstante, es más probable que en estos casos los niveles de plaquetas sean diagnosticados de manera accidental, ya que por lo general se busca identificar al trastorno responsable de los síntomas. Ahora bien, si todavía no has revisado tus niveles de plaquetas, no te preocupes, este es un procedimiento muy sencillo. Cuando te realizas el análisis de sangre promedio, como la hematología completa, por lo general, el laboratorio incluye el recuento sanguíneo completo, con recuento de plaquetas, y la visualización de las mismas en un frotis de sangre periférica. Estos exámenes son muy simples, y pueden ser realizados por un profesional, sin necesidad de grandes recursos técnicos. Esto es suficiente para conocer el estado general de tus plaquetas. La prueba es muy sencilla. Consiste en extraer un poco de sangre de una vena de tu brazo o de tu mano. Dura solo unos minutos, y solo tienes una ligera molestia al momento de introducir la aguja. Si sientes algo de ansiedad, evita mirar durante el procedimiento, y realiza respiraciones lentas y profundas. En general, la prueba no presenta complicaciones severas. Quizá presentes enrojecimiento en el área, o una hematoma, pero este desaparece al cabo de unos días. En caso muy raro, puede llegar a infectarse, pero esto depende de las medidas de higiene al momento de tomar la muestra, y cómo cuides el área luego del pinchazo. Asegúrate que quien tome la muestra, limpie el lugar de punción con algodón, u otro antiséptico, antes y después de tomar la muestra. En la mayoría de los laboratorios, obtienes el resultado el mismo día, aunque quizá pueda tomar unas 24 horas. Depende del lugar que elijas. Siempre pregunta en cuánto tiempo tendrás el resultado. Tratamiento de la trombocitosis. En el caso de trombocitosis secundaria, es preciso atender la causa y eliminarla, sea una infección o un proceso inflamatorio para que las plaquetas vuelvan a sus valores normales. Es diferente en el caso de la trombocitosis esencial, cuya causa se desconoce, y por tanto el médico especialista debe enfocarse en tratar. Lo primero es determinar el riesgo de trombosis, sea alto, intermedio o bajo. El exceso de plaquetas representa una circunstancia inusual, en donde la formación de coágulos dentro de los vasos sanguíneos es muy alta, y ese riesgo se debe tratar a la brevedad posible. En general, todos los pacientes deben ser examinados para detectar hipertensión, hiperlidipidemia, diabetes y se debe tomar un historial de tabaquismo. Cualquier factor de riesgo cardiovascular debe ser tratado rápidamente. Se debe administrar aspirina a todas las personas con trombocitosis esencial, a menos que esté contraindicado. En el caso de tener alto riesgo cardiovascular y nivel muy elevado de plaquetas en sangre, existen varios tratamientos médicos que se pueden implementar a corto y largo plazo, para disminuir el nivel de plaquetas. Un médico especialista en hematología podrá seleccionar el tratamiento adecuado para cada caso. Si tienes niveles elevados de plaquetas en tus resultados, no te angusties, solo visita a tu médico para que éste detecte la causa y te indique el mejor tratamiento para ti. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan de las plaquetas altas, significado, causas, tipos y todo lo que debes saber. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.